Este es un polo de producción cooperativista del distrito de La Matanza. Un proyecto pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Hay seis líneas productivas. Un taller de premoldeados y bloquera, un taller de herrería, una carpintería, una huerta orgánica y la remoción de todo el edificio. Estamos en la bloquera. Yo andé, no sabía lo que era agarrar una máquina y hacer baldozones o hacer bloques. Y yo aprendí. No solamente los hombres pueden hacer, sino que las mujeres. Y me gustó. Elegí carpintería porque tengo inquietud por trabajar con la madera. Soy de esas muchas personas que juntan pallets en la calle y armamuebles. Poder tener un lugar, no importa la edad que tengas, poder aprender un oficio y capacitarte es trabajo, es tu derecho y está perfecto que exista. Aprender a hacer algo siempre está bueno. Trabajamos cultivando, produciendo todo lo que se pueda producir en una huerta. Y me parece que está bueno el polo productivo. Y esto le da facilidad a la gente de tener otra salida laboral. Porque yo puedo armarme un vivero, una huerta. Está buenísimo.